El ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, informó en el marco de la cumbre de inversiones que se realizó en UNASUR, las condiciones sistémicas de competitividad que cuenta Ecuador para captar inversiones. Como Ecuador hemos generado las condiciones para hacerlo, hemos construido toda esta plataforma, había una extraordinaria inversión pública y eso nos permite justamente dar un paso adelante. Se refirió no solo a la realidad favorable que tiene el país, sino a los incentivos que la política pública ha generado en favor de los inversores en todos los campos de la producción y la industria. Hemos desarrollado instrumentos jurídicos como la ley de asociación público-privadas, el código de la producción, hemos invertido enormemente en talento humano. Un inversionista lo que quiere es predecibilidad, quiere reglas claras que el Ecuador las tiene. Tenemos un sinnúmero de posibilidades y oportunidades en este país tan pequeño pero con mucho que ofrecer al mundo. En ese contexto, los inversionistas que llegaron a nuestro país vieron oportunidades que podrán favorecer a sus empresas. En sí, las condiciones del Ecuador, su infraestructura, las vías de acceso, las carreteras, a partes alejadas donde existen esos recursos que pueden ser explotados, te ayuda mucho al desarrollo de esos recursos. Esta cumbre es un medio correcto de hacerlo porque han invitado a gente de todos lados del mundo y estamos todos aquí fascinados escuchando qué es lo que el Ecuador nos está proporcionando, aunque sea un país relativamente pequeño. Ecuador es un país que tiene toda la voluntad, tiene toda la naturaleza, tiene un estado y una calidad económica estable que permite hacer grandes inversiones. La Cumbre de Inversiones Ecuador 2016 ha sido calificada como el evento empresarial más grande generado, demostrando el potencial de inversión y crecimiento de nuestro país.